Vamos a cantar Sin Miedo Pueblo Que es una canción donde también le mencioné a Néstor López, mi gran amigo Le saludo con esta canción Un saludo a Néstor en tu ciudad Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando Con más ganas que miedo si nuestra polca siguen cantando Yo te digo mi amigo que a este canto le está faltando Un requinto que brilla y que suene como el de Juan Cancio Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando Yo soy el guitarrero que galopando sigue rasgueando Ay que tierra heroica de gente hermosa y que bella raza Ven canta contigo bajo este árbol cual la cigarra Tu flamear en cada escuela mi bandera Te voy cantando Shekambar es Ayayay Ay mi asunción solo te pido no me celes Que distante tus recuerdos van quedando para mí Yo no sé hermano mío porque no tomas esa guitarra Néstor Lono se espera aquí llegando por caballero Y a los cuatro vientos retumba el nuevo grito de esta raza Pura Jeibajú que robamos hoy de dioses del cielo Tu flamear en cada escuela mi bandera Y a los cuatro vientos retumba el nuevo grito de esta raza